El gobierno regional de Lima hará realidad la construcción de la obra de servicio de agua y alcantarillado en el centro poblado de Humaya, distrito de Guaura, provincia del mismo nombre. Un proyecto de envergadura que en su integridad asciende a 12 millones de soles, por lo que se ejecutará por etapas, generando cientos de fuentes de empleo a favor de los pobladores del lugar. Es algo, una obra añorada por tiempo, porque esto nos permite ya tener, pensar ya para un futuro con pistas y veredas. Tú sabes que Humaya, a 21 kilómetros de Huacho, todavía tiene calles empolvadas, todavía no tenemos veredas, bueno, estamos en un atraso, ¿no? Por esto, ¿no? Por las redes de agua y desagüe, ¿no? Porque si no cambiamos no podemos hacer pistas, ¿no? Podemos pensar en expedientes, proyectos de pistas y veredas, ¿no? Porque tenemos que pensar primeramente en las redes. El alcalde de Humaya, Pedro Padilla, recordó los diferentes inconvenientes que tuvo que superarse para encaminar la inversión, debido a que las exautoridades solo aseguraron el dinero para la elaboración del estudio. A ello se sumó la reformulación del expediente técnico y emprender el proceso de saneamiento físico-legal de los terrenos. Cuando tomamos ya con más claridad o con mayor lucidez, este proyecto estaba mal, ¿no? O sea, no estaba, no cumplía lo que exige la ley y permita, ¿no? Pensar en un presupuesto participativo, ¿no? Es decir, se hizo un expediente para ejecutar estos trabajos, pero cuando se fue a revisar el expediente, las nuevas autoridades encontraron que el expediente no le servía. No le servía. Entonces, por ejemplo... ¿Eso retrasó el poder comenzar prontamente? Claro, porque primeramente solamente aseguraron en el expediente el dinero para el expediente, pero muchos acá en Humaya pensamos de que el gobierno no quería invertir. Por su parte, el presidente de Aguasumaya, Carlos Castillo y pobladores de la zona expresaron su reconocimiento al gobernador Nelson Chuy Mejía por cumplir con su promesa. Y ahí viene, bueno, la buena predisposición donde el gobernador mira ya con detenimiento este proyecto. Yo, como representante de Aguasumaya, le invito a todos los representantes de acá de Humaya, vamos a coordinar para poder recibirle abrazos abiertos, porque verdaderamente esta es una obra que hemos esperado tantos años y hoy en día verdaderamente se está haciendo realidad. Y yo por eso, yo me siento muy contento y más bien agradecido por la buena voluntad que ha tenido nuestro gobernador. El ingeniero Chuy, muy agradecido, ¿no? Porque sin él que dé la aprobación no se ejecuta esta obra, ya que todos esperamos, como entusiamos. Como tú oí, que la población está esperando que ya empiece y ver el cambio de Humaya, ¿no? Le agradezco al señor Nelson Chuy como presidente regional, que le agradezco mucho por nuestros hijos, nuestros nietos. Contento más que todo y darle el agradecimiento al señor Nelson Chuy por ya hacer realidad esta obra que hemos esperado casi 30 años, casi 30 años y va a ser un beneficio para nosotros, para el pueblo, más que todo para nuestros hijos, que ellos son los que se van a beneficiar con el tiempo. Estoy muy agradecida con Nelson Chuy, que sí está cumpliendo su promesa, porque esperamos siete años luchando esta obra, porque esto va a favorecer para nuestros hijos y para todo el pueblo de Humaya. Y estoy muy agradecida. Y viene Nelson Chuy, le voy a recibir con el brazo bien abierto. Y eso es todo, porque estoy muy emocionada.